Vamos a repasar más o menos paso a paso cómo ocurrió el hecho y vamos a encontrar por allí algunos detalles importantes, sobre todo en el final, para que usted los comience a pensar. Miren, este robo millonario a la joyería Galdi ocurrió con todos estos elementos. Actuaron al filo de la medianoche del lunes, fue del lunes pasado. Forzaron la puerta de un local ubicado en la peatonal de 9 de julio a 20 metros de General Paz, pleno centro de la ciudad de Córdoba. 9 de julio y General Paz, más céntrico, imposible. Aprovechando que no se veía un patrullero, los ladrones entraron luego de haber entrado en la joyería, entraron luego al edificio vecino, robaron en al menos dos estudios jurídicos que estaban sin moradores, incluso quisieron abrir un par de oficinas del segundo piso, pero algo los hizo desistir. Es decir que no se conformaron con la joyería. Intentaron con distintas llaves, estaban parados en la puerta, abrir primero el portón, la persiana metálica. Intentaron con distintas llaves, no lo pudieron abrir con esas llaves, con las ganzúas que tenían. extrajeron de su maletín profesional una barreta y empezaron a hacer fuerza. Una vez que sortearon la puerta metálica, la de vidrio la destrabaron y antes que la alarma, atención a este datito, antes que la alarma sonara, fueron al aparato y lo destruyeron, a la alarma, a la central. ¿Qué quiere decir esto? Que hicieron inteligencia, primero, es decir que tenían detectado dónde estaba la central de la alarma, y segundo, que saben del tema. Porque demora milisegundos o segundos... Sí, sí, cinco segundos con mucho, seis... La alarma que tiene apenas un temporizador, a veces de siete, ocho, diez segundos... Si está más lejos, a lo mejor hasta aquí... Lo detectan, pero hay que saber dónde está la central. Claro. Porque diez segundos se te consumen rápidamente. Entonces, antes que llegara la señal desde el sensor a la central, y de la central a la sirena y a la policía seguramente, o a la alarma, o al central de control, los tipos la destrozaron. Entonces, no hubo señal de alarma. Primer dato. Seguimos. Con pleno conocimiento de lo que hacían, los ladrones sopletearon con un equipo autógeno la puerta de la caja fuerte de la joyería Galdi, que en el cofre, según lo que manifestó Teresa Galdi, había guardadas las joyas de más alto valor y dinero en efectivo. Los investigadores tienen claro que la banda conocía ese botín. Se llevaron lo que quedaba en las vitrinas, de atención al público, que es lo más barato, pero sabían que, una vez finalizado el día, el joyero guarda en la caja fuerte lo más caro. El oro, la plata, el acero quirúrgico y dinero en efectivo. Hace 35 años este local sufrió un robo muy importante a través de un boquete por un comercio colindante. Seguramente los que somos un poquito más viejos los recordamos. Por un local de al lado ingresaron al comercio. Era más común los famosos boqueteros. La joyería no tiene seguro, como sucede con varios comercios del rubro, porque resulta más que imposible obtener una póliza para tanto oro y plata en el local. Le saldría carísimo. Porque las compañías aseguradoras te cobran en función del valor central de lo que vos declarás, y, bueno, sería imposible sostener un seguro de esas características. La banda fue prolija, tanto que casi no dejaron huellas, salvo unos rastros en unos vidrios que están siendo analizados. Los investigadores buscan filmaciones en la zona, las cámaras, extrañamente, en la zona céntrica de las ciudades, casean. Como si alguien pensara, no, en el centro no van a robar, porque en el centro entonces no tenemos cámaras. Escasean en esa zona. Están rastreando si hay algunas cámaras en la zona. Los ladrones, una vez que terminaron de robar en la joyería, como les dije, entraron en el edificio vecino, robaron dos estudios jurídicos, al menos se conoce de dos, no había moradores, y quisieron abrir otras oficinas, pero algo los hizo desistir. Dicen que es probable que haya habido alguien en ese momento que hizo que rajaran. Fíjense, en el lugar, los tipos llegaron con el grupo, con la autógena, con una soldadora autógena, que es un aparato que necesita un tubo, creo que es nitrógeno, me parece que es nitrógeno, para que se genere la combustión, y el soplete genera, con mucha intensidad y mucha potencia, un fuego que derrite. El grupo autógeno lo dejaron en el lugar, que fue usado para abrir la caja fuerte, huyeron, dicen, con una gran valija roja. Es de un dato, no sé si anecdótico, pero no sé por qué aparece este datito de una valija roja. Era una joyería de 60 años, y una familia que está, obviamente, desesperanzada. Este es un dato importante. El viernes 16 de febrero, como todos conocemos, ocurrió un frondoso robo a un departamento de la calle Rondó, en Nueva Córdoba, con dos, con los ladrones abatidos, dos abatidos. La policía aseguró, que se habían terminado este tipo de bandas, especializadas. Apareció el reemplazo de Cerravalle, e hidalgo y compañía. La que vimos ahí, no es una banda improvisada. Es una banda... Con logística. Con logística. Que ha ido, que sabía, que miró, que estudió... Con inteligencia. Con inteligencia, que aprovechó, que eligió la fecha, no dejaron rastros, solo algunos menores, que ni siquiera se saben si son de los ladrones, utilizaron un grupo de autógenas, nadie lo vio, nadie sintió nada, y se llevaron cinco millones de pesos. La pregunta, el interrogante para los investigadores. ¿Apareció el reemplazo de Cerravalle e Hidalgo, que eran sindicados como los especialistas, en este tipo de robos? Ese es un gran interrogante que hay que comenzar a charlar con los investigadores, porque se decía, no, los especialistas, los tipos que se manejaban con asaltos en bancos, en financiera, en todo tipo de cosas, eran Cerravalle e Hidalgo. Los más pesados que había. Eran los más pesados. Estos. También decían que se habían terminado los grupos altamente profesionalizados. ¿Esto qué es? Esto es un robo de profesionales. Un robo de profesionales. Que se llevaron cinco palos, que es lo que se estima. Ah, Mancar. Que es lo que se estima. Eligieron un día y un horario y un día clave. Eligieron el horario, el día clave. El comienzo del primero de mayo, no hay nadie. Los elementos necesarios, sabían dónde estaba el control de la alarma, sabían que en el edificio de al lado podían hacer una pequeña diferencia, entraron, que no había vigilancia, entraron, se metieron mínimamente en dos oficinas, manotearon lo que pudieron y desaparecieron. ¿Se viene el reemplazo de la banda de Nueva Córdoba? ¿Es un desprendimiento de la banda de Nueva Córdoba? ¿O hay una nueva generación de choros especializados en estas cosas? Bueno, queda ese interrogante que me parece lo más interesante de todo esto. Y la información seguramente interna, porque para conocer todos esos detalles que vos estás apuntando, deben tener algún, no sé si contacto, pero alguien que le ha estado... ¿O han ido a ver? 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 A lo mejor los planos también, ver cómo entran, dónde está la alarma, etc. Y a lo mejor se han hecho pasar, han ido cinco o seis veces como clientes, o habrán comprado, porque normalmente... Y miran y ven... La caja fuerte de este tipo de locales no está a la vista, debe tener una dependencia interna. Claro. Pero ahí el secreto era la alarma. Si los tipos sabían que hay caja fuerte, se llevaron las cosas, seguramente han ido como clientes a mirar, y están ahí, o han mandado a una mujer, o se hacían pasar bueno. Es un trabajo. Un trabajo. Que les ha llevado su tiempo. Su tiempo antes, ¿no? Su tiempo. Se ha llevado su tiempo. Carolina estuvo con el dueño del local, con el joyero, damnificado. Seguramente cuando usted lo vea, si anda por el centro se va a dar cuenta, porque ha pasado uno mil veces por ahí, o ha mirado la vidrida, o ha estado en la puerta. Es un hombre, un comerciante tradicional de Córdoba. 70 años. Estuvo Carolina allí. Bien, Lagarto, el 9 de julio, 223. Ayer la información cercana al mediodía nos traía aquí, con un robo millonario a la joyería Gal, esta joyería tan tradicional que comenzó a funcionar allá por el año 1972. Y la verdad que don Rafael, que es el propietario, todavía no encuentra las palabras, Rafael, y todavía alguna que otra lágrima se puede ver en su rostro por el hecho que ocurrió el día lunes en su local. Indudablemente que después de tantos años estar al frente del negocio, duele de una manera peor, que no sé, no sé cómo calificarlo, pero es tremendo la lucha de uno de estos años y que después desaparezca en un instante. Rafael, ¿qué nos puede contar de lo que pudo, de los datos que pudo recopilar la policía, de cómo habría sido el asalto? Y bueno, a la policía le explicamos cómo ha sido la entrada, le mostramos la cerradura que rompieron y luego al entrar han roto la alarma interna y se dirigieron a la caja fuerte. Lo grave fue esto, haber abierto la caja fuerte, porque después lo otro que está a la vista siempre es lo menor. ¿Se le sacaron también de la vidriera? Sí, de la vidriera, los mostradores, la vidriera quedó vacía totalmente, llevaron todo en bolsas, tienen que haber llevado, qué sé yo, seis, ocho bolsas para cargar todo lo que cargaron, hasta lo que no servía, cargaron cosas que son de metal y de acero quirúrgico, que es difícil para la venta. Rafael, preguntarle, usted, han podido saber por medio de la policía que habría una persona que habría visto algún movimiento extraño el lunes por la noche. Sí, un transeúnte, un joven de 23 años, pasó y vio que estaban trabajando en la puerta con un manojo de llave y un bolso rojo, dice que tenían a la par. Pero, indudablemente, que otro dato, él siguió su camino y... Pensó que eran los propietarios que tal vez estaban haciendo algo en el local. Y entonces, por eso... Rafael, usted tiene 87 años y muchos años frente a esta joyería. Es el robo más grande, aunque ya sufrió uno, también muy grande, hace unos 30 años atrás, cuando le hicieron un boquete en una de las paredes. entraron por un local lindero que estaba vacío. Allí perforaron en la noche y entraron al local. Pero en esa oportunidad no pudieron abrir la caja fuerte. Después, todo lo otro, sí, el reloj, todo lo que estaba a mano, lo llevaron. Rafael, ¿cómo lo ve usted parado dos días después de este robo? ¿Cómo se hace para seguir 87 años y toda una vida frente a este tipo de negocio? Y, bueno, no sé de dónde sacaré la fuerza, pero... hay que seguir. ¿Vale la pena seguir luchando, Rafael? Sí. Nunca, nunca aflojar, pero hay momentos en que son muy difíciles, como el de amor. Gracias, Rafael. Bien, hay más nada para decir desde aquí a ustedes en estudios. Bueno, le mandamos un abrazo a Rafael. Pobre Rafael, qué pena, ¿eh? Mucha pena, mucha pena, porque es el trabajo de años. El trabajo de años. El trabajo de años. La policía, ¿podrá encontrarlos a los choros así como encontró a los choros de los dos periodistas australianos que rápidamente vinieron al rally y le recuperaron las cosas? Bueno, en aquel momento los choros lo tiraron. ¿Podrá existir eso que también le recuperen a este hombre? A mí me da muchísima pena porque es el trabajo de toda la vida. Es toda una familia que vive de eso. Y, bueno, no está asegurada. ¿No se pueden identificar las joyas robadas? No sé, no sé. No sé, capaz que sí. Hay un mercado negro también. Hay un mercado negro gigantesco que por ahí están vinculados al rubro también. Pero, bueno, hay que ver y esperar que se pueda encontrar todo antes que ingrese en esos canales donde desaparece rápidamente cualquier cosa. Hay que ver si don Rafael tiene registros fotográficos de las joyas las más caras, por ejemplo, que seguramente van a derivar en alguna negociación comercializada en el mercado negro. ¿Y por qué si tiene para que la policía tenga un elemento y poder buscar las joyas en los lugares donde supuestamente se venden? ¿Se llevaron 8 bolsas? Sí, 6 y 8 bolsas. ¿Sí? Es mucho lo que se ha llevado. Sí, mucho, mucho.